Hola a todos y bienvenidos directamente aquí al canal más sensual y perfecto del mundo todos me conocen pocos saben quién soy pero la verdad todo el mundo sabe mi nombre y sin más ni menos que pero qué mierda cuántas veces le tengo que decir que no metan a este tipo aquí hola y ya hice una presentación súper épica qué mierda quieres que haga si estamos aquí otra vez con debil malcaray voy a meterle ganas a esto dónde está mi hola y bienvenidos aquí en el canal me saqué un vídeo de debil malcroy directamente aquí estamos otra vez para traer a ni más ni menos que piscina de la muerte cuántas veces tengo que ver que no me ames así me das totalmente igual figura entidad o lo que seas en mi cerebro en lo que estaba si directamente estamos aquí otra vez en debil malcroy con depo depo directamente uno de los personajes más reconocidos y más polémicos de la actualidad de todo mcu porque que sí que va a estar en el mcu que si no casi sí que si no casi sí pues bueno debil malcroy le ofreció una plata de expul de expul aquí vino no me fallecieron nada directamente está aquí en debil malcroy gracias a que obviamente lo han metido directamente que fielmente el modelo me encanta obviamente el modelo de hoy no es difícil de conseguir gracias que obviamente está en básicamente el juego creo que más conocido de todo el mundo y me sorprende que no estén sacando más skins de allí y preparados porque de todas las que han sacado directamente colaboración fortnite para terminar sacando en videojuegos y cosas y me sorprendería más bien que no siguieran haciendo eso ¡Gracias! 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 Gracias! Suscribiros y tener exactamente aquí la campanita Obviamente porque yo soy Backpaw No soy la voz de un chico raro detrás de un micrófono Que está simplemente intentando fingir la voz Para que sea diferente y no se parezca a sí mismo Obviamente no soy O tal vez sí Ya estás arruinando el chiste Sígueme en la transmisión entrega Bye Subtitulado por Jnkoil